Con tus recuerdos Florece mi corazón Te besan las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua sola se yendo de soledad Por eso quisiera, mi dulce amado Besarme contigo junto al palma Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma sola se quede sin tu querer Por eso quisiera, mi dulce amado Besarme contigo junto al agua Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Cuando no vienen tus besos hacia los míos El agua sola se llena de soledad Por eso quisiera, mi dulce amado Besarme contigo junto al palma Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma sola se quede sin tu querer Por eso quisiera, mi dulce amado Por eso quisiera, mi dulce amado Besarme contigo junto al agua Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.